Kizaki-san es muy hermosa Gakki-mo hiker Tómame, tómame todo Me estoy entregando No señor, no se quita el pantalón, espere Tengo que ver lo que hace ahora Hey Akebi-san, voy a ir a la biblioteca Pero... ¿Ven? Para la espectadores Ay, ella está emocionada por invitarle a su casa Y la otra prácticamente le dijo Invítame, invítame a hacer cualquier cosa Pero invítame ya, joder Pues, científicamente En realidad lo que acaba de pasar es que Una amiga se emocionó por invitar a otra amiga Nada más, no sé Qué es lo que ves tú ahí, pero yo veo A dos amigas, de eso científicamente Está comprobado Amigo, soy un experto en esto Fíjate bien, en lo que avanza el capítulo Vas a saber que en realidad Eso no tiene sentido, lo que tiene sentido es que Mira, mira, di lo que tú quieras Pero la ciencia al final va a tener la razón No, claro que no No, claro que te puso ojos de cogeme ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que estaba esperando? ¿Qué es lo que estaba esperando? le dice es la maldita y dijo el héroe el héroe el héroe que vaya a su casa y que no puede esperar para que sea mañana ajá 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 pues analizando científicamente y tomando las especificaciones del lugar eso esto prueba mucho ya te puedo confirmar de que solamente les osurro al oído porque están en la biblioteca y les dijeron que no hicieran el héroe así que solamente sus amigas hablando bajo ya vamos a ver vas a saber lo que es el héroe de verdad si claro crack tu sigue pensando eso la lógica va a ganar al final una hora después wow 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 no preguntes solo gózalo ¿Qué más pruebas quieres? Aunque quien lleva un tren de baño al río O sea, a uno de la escuela Pero haciendo esta parte Se amenazaron Estuvieron así de dejarse joder ¿Qué más pruebas quieres? Pues en realidad Ella pensó que se estaba ahogando Y solamente fue a rescatarla Que se abrazaban de esa forma solo demuestra De que ella la aprecie mucho Pero no en una manera romántica Le quitas lo divertido a la vida Oye, cálmate A ver, cálmate Al final el jury va a terminar Teniendo la razón Lo que tú digas, crack Pero esto es ciencia, joder ¿Y ustedes qué hacen? ¿Esta cosa es real, hijo? Gracias Gracias ¡Ato un poco! Así muerde el cebo Cheese ¡Ay, gané la verga! Me acaban de ganar un pinche ¡Esta noche me la voy a jalar! ¡Esta noche me la voy a jalar! ¡Vamos a la hora de ir! ¿Los días? ¿Este es bueno? ¿Dónde es el día? ¡Claro que sí! ¡Ah! wey después de bañarse juntas prácticamente en el agua con trajes de baño o bueno con cosas apretadas se dieron las manos y dijeron que se me preguntó que las pruebas tienes joder pues en realidad osea solamente se tomaron de la mano para celebrar no osea y se bañaron juntas todo ese rato solo para científico esto es científico joder no me cuentas tu vida crack le digo vergüenza bañarse osea a kelly sabemos que es super atrevida pero joder a la rubia le dio vergüenza que 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 mas quieres le dio vergüenza porque no esta acostumbrada a estar con mucha gente no porque no porque le si me disculpas yo voy a disfrutar de ese momento mientras tu dices estupideces a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente pero para antojar si son buenos gracias niña necesitamos eso para relajarnos un rato no me vas a decir que eso no estuvo como gol ejeje ujue hejeje hay se siente naldoso resupo gilidio y yuris 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 bien ya me convenciste yuris ¡Erika! ¡Erika! Mira, no hubo besos, ni nada muy atrevido, pero... ¡No! 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 Y bueno, hasta aquí viene esta reacción de Ankevichan, no soy Lorjuku, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más videos, para sacarme de Latinoamérica, compártelo hasta la web, y nos vemos en la próxima. ¡Buah! ¡No! 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 ¡No!